Necesita guianza de un hombre, necesita guianza de su padre, pero al saber que él ya no estaba allí, me encontraba vacío y con un enojo grande. Y lo único que me pudo llenar fue Jesucristo. Así que les pido que cierren sus ojos y vamos a adorar al Rey que vive. Amén. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Hazme solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Cuando él levanta sus manos, es hora de vencer. Dios no rechaza oración, oración es al menos. Dios no rechaza oración es alimento. Dios no rechazó oración es alimento. Dios no rechazó o quedar en su madre. Abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Más a sus ángeles contigo a luchar Y el hambre vueltas nadie puede cerrar Y el trabajo para los que continúan Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Es que necesitas entender lo que Dios está dando Porque no me queda en silencio Es porque está trabajando Cuando se quiera en silencio Todo lo que nos manda Paso solamente Y es verdad Lo que Dios sí hace No olviden que te pierde sus manos Pezograma de vence Tu La luz de mi palabra no impulsará Tu alabos ya lo escuchará Y cuando te llena bien, mi amor de Dios Y en tu amén, la pata no escribir No va a pasar, el escondido a luchar Y si la recuerda, si la recuerda, si la recuerda Y nunca va a parar, el ser el fin y el caer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!